Como estrigueña tu piel, tu corazón sonriente Como tu boca candente, así te quiero mujer Y ahí en tus ojos negros pinto el sol Lo alegre en tu sonrisa y tu pelo en la brisa de oro Mis sueños trenzo, te quiero Por ti yo soñé mi amor Me paso el día pensando Y por la noche soñando Como estrigueña tu piel, tu corazón sonriente Como tu boca candente, así te quiero mujer Y ahí en tus ojos negros pinto el sol Lo alegre en tu sonrisa y tu pelo en la brisa de oro Mis sueños trenzo, te quiero Por ti yo soñé mi amor Me paso el día pensando Y por la noche soñando Que de tus ojos le hable a tu boca Y a tu boca le hice sentir Lo que guardaba aquí en mi pecho Y solo despertó por ti En tu pelo tejí mil sueños Y en tu aliento sembré un clavel En tu cuerpo hice mi cobija Y mi sabana fue tu piel Te quiero Por ti yo soñé mi amor Por ti yo soñé mi amor Por ti yo soñé mi amor Me paso el día pensando Por ti yo soñé mi amor Y por la noche soñando Por ti yo soñé mi amor Porque te quiero Y por la noche soñé mi amor Porque te quiero Porque te quiero mamá Y yo te adoro Ven, ven, ven Pa' que vaya Te quiero Te quiero Te quiero Y yo te adoro Y yo te adoro Mira que hoy yo te canto Y yo te adoro Oye mi rubia te canto Y adiós por brindarme Y yo te adoro Mi filamento de oro Y yo te adoro Porque eres tú Y yo te adoro Y yo te adoro Aquí en mi corazón Y yo te canto Y yo te adoro Que a mí me sale del alma Y yo te adoro Pa' que lo baile con calma Y yo te adoro Oye rubia de oro Y yo te adoro Que yo te quiero Y te adoro Y yo 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 te adoro